Hola, bueno entonces me quiero disculpar mucho por lo del video anterior Básicamente he escuchado videos que hablan de eso y yo me lo creí porque yo antes cuando yo tenía 11 años pues he tenido una pequeñita polémica con una ex amiga que no quiero hablar de ello porque la verdad está muy larga la historia y pues bueno entonces pues yo me creí eso porque a mí me ha costado mucho llegar a esos suscriptores básicamente porque es que mi amiga me ha reportado que yo he robado dibujos de otros entonces pues he perdido muchos suscriptores, he perdido como antes tenía como en ese tiempo tenía 100 con 11 suscriptores o sea 111 suscriptores y perdí 50 suscriptores y me sentí muy mal en ese tiempo hasta que ya llegué a los 227 ahora mismo pues me quiero disculpar por el video que hice así que bueno nos vemos y muchas gracias por los 51 likes nunca he tenido tantos likes en mi vida pero bueno lo siento muchísimo y bueno nos vemos en el video que viene adiós